hermanito, porque yo no voy a subir mi ranque a base de parra y reconcha de a mi me gusta hacer, a subir mi ranque como un varón, huevón que me toque un huevón y me diga te feo ya perrito vamos a sacarnos la p*** 20 estrellitas, lo dijo en stream de Flavia y luego cuando ella aprendió se creó la pisa diciendo que eras chippy, eso habla muy mal de ella papi quizá ella no era para ti, ella necesita a alguien que la tenga como manguera de bonde mira, mira, a mi me han enseñado perro que ladra, no muerde, reconcha huevón, madre, arruinémonos, sacamos la concha sacamos la concha de su madre con guantes ven, ven, ven ven, ven al parque del soldado voy al parque del soldado en Mariano Megara y te espero calatito, reconcha de su ven, concha de su voy a ir al parque del soldado, reconcha de su madre y después de sacarte la concha de su madre te voy a llevar al tero y te va a cachar ahí huevón cuando estés todo noqueado de tanto puñete con la chala que te va a meter en el cachete todo desviado el tabique con mi p*** hay que ayudar, hay que ayudar, hay que ayudar mira, 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 mira el soldado, mira el soldado ya me moría p*** que rico papi